¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video hablaremos sobre la estructura de ganancia, qué es, algunos ajustes que podemos hacer en Cakewalk y muchas cosas más. Así que, si te interesa, quédate en este video. ¡Comenzamos! Bueno amigos, antes de comenzar, también quiero mencionar al usuario Tutoriales y Software que me dejó un comentario agradeciéndome sobre el video, pero también me daba una recomendación para mejorar la pronunciación de Cakewalk, que es lo que yo hacía, a Cakewalk. Y la verdad que muchas, pero muchas gracias a la persona que está detrás de Tutoriales y Software. También discúlpeme por algunos errores que puedo llegar a hacer o ya hice en los videos, ya sea en la pronunciación, en la edición o al equivocarme en un concepto. Les pido una disculpa, pero también les agradezco bastante que me pudieran hacer notar esas deficiencias y así, si yo puedo arreglarlas en corto plazo, lo pueda hacer. O si no, a mediado o a largo plazo, pueda yo mejorar y entregarles una mejor calidad. Nuevamente, muchísimas gracias Tutoriales y Software por hacerme esta recomendación constructiva. Así que voy a tratar de mencionar Cakewalk a partir de hoy y en los futuros videos. Así que amigos, vamos a ver una pequeña presentación que hice. Y bueno amigos, aquí estamos con esta pequeña presentación que hice. Antes de comenzar, quiero mencionar también que este video va a ser un poco resumido, más que nada para que podamos entender los conceptos principales, pero yo también te sugiero y soy partidario de que cualquier tema que te interese o desconozcas, te recomiendo que busques la mayor información posible. En este caso, como ya mencioné, es un poco resumido, pero es para que podamos entender y llevarnos los conceptos principales. Quiero dejar claro dos conceptos. En este caso, vamos a definir qué es ganancia y volumen. En producción musical, la ganancia y el volumen son dos conceptos relacionados, pero diferentes. También quiero mencionar que si tú has utilizado algún amplificador, ya sea virtual o real, conoces estos dos parámetros de ganancia y volumen. Sabrás que si tú modificas el parámetro de ganancia, tenemos algo interesante en el amplificador, lo cual en el volumen no pasa tanto. En este caso, vamos a hablar sobre la ganancia. ¿Qué es la ganancia? Pues básicamente, la ganancia se refiere al nivel de amplitud o intensidad de una señal de audio. Así que tengan eso en cuenta, amplitud o intensidad. El volumen, por otro lado, se refiere al nivel percibido de sonido. Es la forma en que nuestros oídos y cerebro interpretan la intensidad del sonido. Entonces, ¿qué significa volumen? Pues significa percepción de un sonido. Ahora que ya definimos estos conceptos fundamentales o que son importantes, vamos a hablar sobre qué es la estructura de ganancia. La estructura de ganancia se refiere al manejo adecuado de los niveles de volumen y amplitud de la señal de audio en cada etapa del proceso de producción. Consiste en establecer y mantener niveles de ganancia óptimos en todas las etapas desde la grabación, la mezcla y masterización. Así que la estructura de ganancia va a estar presente en todo momento, al momento que nosotros estemos creando nuestro proyecto o nuestras canciones. Así que en este caso no voy a hablar tanto sobre el proceso de grabación porque es también importante, pero en este video y en esta ocasión nos vamos a centrar en la mezcla o en la etapa de la mezcla y masterización. Ahora vamos a pasar a dos conceptos también importantes sobre los decibeles FS y los decibeles UVU. DBFS y los DBVU son dos unidades de medida utilizadas en el ámbito de la producción musical para representar niveles de señal. Ahorita veremos qué significan. Primero estamos con los DBFS que significa decibeles a escala completa al español o por su término en inglés decibeles full scale. Así que son decibeles escalas completas, pero lo vamos a llamar decibeles full scale. Estos decibeles full scale son mayormente utilizados en el ámbito digital. Ahora vamos con los DBVU que también significa decibeles, pero la VU significa volumes units y que traducidos al español significa unidades de volumen. Así que este término podemos llamarlos decibeles volume units o también unidades de volumen. Así que en este caso voy a decir decibeles full scale y decibeles UVU para que sea un poco más rápido. Bueno, los decibeles UVU son comúnmente asociados con equipos analógicos y plugins de emulación analógica. Así que este término para equipos reales y plugins de emulación analógica y este término para medidores digitales. Y bueno, aquí lo tendremos. Ya sabemos qué significa este término y este término. Como mencionamos, son medidores para representar los niveles de la señal que estemos trabajando. Ahora vamos al siguiente concepto que es algo importante y que quiero mencionar que como son medidores diferentes, tienen configuraciones diferentes, posiciones y escalas diferentes. Pero la forma en que podemos relacionarlos de alguna manera, como son diferentes tipos de medidores, también tienen una diferente escala. En general, se considera que en menos 18 decibeles full scale, en el ámbito digital se asemeja aproximadamente a 0 decibeles UVU en el ámbito analógico. Esto significa que si tienes una señal que alcanza un nivel de menos 18 decibeles full scale, en un medidor digital se podría considerar que es comparable en términos de nivel a una señal que alcanza el 0 decibeles UVU. Entonces, este concepto quizás ya lo has escuchado en diferentes videos. Y bueno, esta relación que vamos a tener los menos 18 en el ámbito digital, con los 0 decibeles en el mundo analógico o 0 decibeles UVU, es un aproximado. No necesariamente o exactamente debe quedar 0 decibeles si estamos a menos 18. Así que recuerda, menos 18 decibeles full scale equivale a 0 decibeles UVU. Es algo que quiero mencionarte, los significados de estos o los apartados donde los puedes encontrar y su posible relación o equivalencia, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora nos vamos a preguntar ¿qué es el Headroom? Básicamente, el Headroom se refiere al margen de espacio o espacio libre que se deja entre el nivel máximo de la señal de audio, está acá, es el nivel máximo, y el límite máximo permitido sin distorsión, que sería esta sección de acá. Entonces, en este caso quiero hacer hincapié que los 0 decibeles en el mundo digital es el límite máximo o es el umbral que no se debe que pasar. Entonces, en el mundo digital, el 0 decibeles o los 0 decibeles full scale es el nivel máximo que podemos llegar. De ahí, si superas ese margen o ese umbral, va a pasar algo llamado clipping, que lo podemos ver por acá. ¿Qué va a hacer este clipping? Tu sonido que sobrepase ese 0 decibeles va a cortar, lo va a cortar y va a generar distorsión. Y esto es algo que se quiere evitar. Así que, los 0 decibeles es el punto máximo y si sobrepasas este límite, va a aparecer un problema llamado clipping, que va a cortar y distorsionar tu señal. Vamos a hablar sobre algunas ventajas o por qué hacer el headroom. Aquí enumeré algunas ventajas, puede ser que sea más. En primera tenemos evitar la distorsión. Al dejar un margen de headroom, se previene la distorsión y el clipping de la señal, lo cual puede afectar negativamente la calidad del sonido. Por esta misma razón, es importante hacer el headroom. El segundo punto es preservar el rango dinámico. Al tener un headroom adecuado, se permite que la música respire y mantenga su rango dinámico, lo que significa que los elementos suaves y fuertes puedan coexistir sin perder detalles, e incluso podemos aumentarlo. Ya que si en una parte de nuestra canción tiene mucha dinámica, o como tenemos ese espacio libre en la que nuestro rango dinámico, nuestra canción se puede desarrollar libremente, no vamos a tener miedo de que se corte esa señal o que aparezca ese famoso clipping. Ya que como tiene bastante espacio libre, o un buen espacio libre para desarrollarse nuestra canción, y el tercer punto o la tercera ventaja, es que podemos lograr mejor procesamiento o trabajo en tus plugins. Como vamos a controlar muy bien la señal, o vamos a tener un flujo agradable en nuestros plugins que vamos a añadir en nuestras pistas, pues estos plugins se van a desarrollar de la mejor manera. Tendremos como cuarto punto, flexibilidad en la mezcla y masterización. Al tener un headroom suficiente, se tiene margen para realizar ajustes y procesamientos en la mezcla y masterización, sin preocuparse por alcanzar niveles máximos y perder calidad. Esto también está relacionado con el segundo punto, ya que como vamos a tener bastante headroom, bastante espacio para trabajar, podemos aumentar digamos 3 decibeles a nuestro EQ, comprimir quizás un decibel y aumentar dos más, y cosas así, vamos a tener mayor flexibilidad para trabajar con los diferentes VST que vamos a utilizar para nuestras pistas. Eso sería con esta pequeña presentación, ahora vamos a ir de manera práctica y mencionar algunos puntos que te quiero dar a conocer. Y bueno amigos, ya estamos en Cakewalk. Para esta ocasión vamos a estar en la mesa de mezclas. Primero, antes que nada, vamos a hacer una configuración que va a ser muy buena para trabajar la estructura de ganancia. Pero antes vamos a ver el comportamiento de los medidores para que también podamos ver cómo interactúan la ganancia y el volumen. Así que voy a reproducir este pequeño proyecto, esta canción. Y bueno, ya podemos apreciar que los medidores están trabajando y ahora quiero que vean si bajo los faders. Podemos observar que los medidores también bajan. Por ejemplo, aquí ya no se escucha nada. Pero si yo aumento también los medidores aumentan ese nivel. Así que quiero que recuerden eso. Ahora vamos a hacer esa configuración que les había mencionado. Si ya llevas tiempo en el canal ya sabrás de esta configuración. Pero si no, aquí te la digo. Te vas a ir en la sección de opciones. Nos vamos en la opción de medidores. Nos vamos a ir en opciones del medidor de reproducción. Y aquí tendremos las primeras configuraciones que te quiero recomendar. En este caso tendremos dos tipos de medidores. Es el tipo PIC y el tipo RMS. Y tenemos un tercero que combina el tipo PIC o PICO más el RMS. El tipo PIC o PICO es recomendable o te recomiendo que utilices para elementos percusivos o elementos que tienen una transciente muy marcada. Por ejemplo, una batería. Y los medidores tipo RMS te recomiendo cuando son elementos por lo contrario. Elementos que no tienen un ataque tan presente que son más suaves por así decirlo. Y esto, por ejemplo, te podría servir para algún pad o algún sintetizador que esté de relleno en tu canción. Así que te dejo a tu elección qué tipo de medidor vas a utilizar. En este caso, yo te recomiendo el tipo PIC más RMS que sería la combinación de estos dos antes mencionados. Y así vamos a tener versatilidad para los diferentes elementos que estemos trabajando. La segunda opción y esta es la más importante que te recomiendo modificar de manera default viene POS DESLIZADOR. La segunda configuración es que le des en PRE DESLIZADOR. Aquí nosotros vamos a poder visualizar la ganancia de entrada o el flujo de la ganancia en nuestras pistas. Así que le voy a dar acá y ahora vamos a volver a analizar nuestras pistas. Podemos ver que hay flujo de la señal. ¿Todo bien? ¿Se acuerdan de cómo se comportaba cuando yo subía los faders y bajaba los faders? Ahora chequen con esta configuración. Si yo bajo los faders totales aquí estamos llegando a cero o a infinito mejor dicho. Vemos que no se escucha nada pero los medidores siguen trabajando. Y es esta configuración que te quiero mencionar para que trabajemos la estructura de ganancia. Estos medidores o estas formas que estamos viendo en este momento es la ganancia. Ahora ya hemos configurado Kekwak para que podamos ver para tener un mejor trabajo. ¿Cómo podemos modificar la ganancia? En esta ocasión con este DAO en esta perilla nosotros vamos a poder podemos aumentar o disminuir la ganancia misma. Ahora ¿qué vamos a hacer? Otra de las cosas que te pueden mencionar en los diferentes videos es que tú trabajes a menos 18 decibeles o a menos 12 decibeles full skate. En esta ocasión no va a ser diferente. Yo te recomiendo que trabajes entre menos 12 decibeles a menos 18 full skate. También un consejo que te doy o algo que tengas a considerar es que si tú trabajas a niveles muy bajos por ejemplo a menos 18 este nivel puede ser un poco incómodo porque puede ser que el sonido o el volumen ya no sea tan presente en tu equipo o en tus audífonos o en tus monitores y no puedas trabajar cómodamente porque no se escucha casi nada. ¿Cómo encontrar un rango adecuado? Lo que te recomiendo sería entre menos 15 y menos 16 por lo general son estos rangos en las que yo trabajo. Lo primero que voy a hacer es ya sea seleccionar todas las pistas como pueden ver y con la tecla control me voy acá y voy a bajar un poco la ganancia. En este caso el elemento más fuerte son el kick y el snare. Creo que gana el snare. Voy acá ya bajé reseteo para que se pueda adaptar a la nueva señal y ya estamos a menos 15.8 vamos a bajar si podemos otro poquito ahí estamos a menos 16.3 y bueno ya llegamos a este parámetro deseado si ya han visto los diferentes elementos quedan muy bajos así que tendremos que ir a ajustarlo uno por uno voy a cortar y volvemos de nuevo y bueno amigos ya estamos de vuelta como podemos observar en estos medidores tendremos entre menos 16 menos 17 también otra recomendación que les hago no es necesario que quede exactamente a menos 16 o a menos 17.1 o a la cifra que ustedes estén trabajando pero lo importante es que estemos llegando a un nivel saludable otra cosa también es que no se preocupen si de repente su sonido suena desbalanceado en cuestión de volumen si tal vez el bajo o las percusiones o elementos secundarios suenan más alto que el kick o la voz o cualquier elemento que sea principal o importante no se preocupen ya que más adelante vamos a trabajar con los volúmenes ya con esta estructura ganancia hecha ya nos podemos ir por ejemplo a opciones y reproducción y nos vamos a post deslizador como venía por default y podemos seleccionar nuevamente nuestras pistas podemos aumentarlas y bueno ya con esto podemos trabajar nuevamente la estructura de ganancia para que podamos nivelar los diferentes elementos ya que estés trabajando con los volúmenes ahora vamos a hacer la estructura de ganancia con los faders en este caso para hacer esa misma estructura ya como es la última etapa te recomiendo que elijas los elementos principales que elementos principales son en una canción por lo general son el kick la melodía la voz así que son estos tres elementos principales así que con estos elementos tú te vas a guiar vas a seleccionar un elemento importante para mí siempre es el kick así que lo que voy a hacer es verlo el nivel que está trabajando nuestro kick podemos ver que está trabajando a 21 así que puedo aumentar el fader ya estamos trabajando a menos 16 que ya vimos o que ya tendremos un rango adecuado por ejemplo voy a bajarlo un poquito más estamos trabajando ahí entre menos 16 voy a ir determinando el volumen de los demás elementos aquí estamos nuevamente con 21 voy a aumentarle un poco estamos otra vez voy a disminuirlo porque llegamos más alto que el kick así que ahí estamos casi igual vamos a bajar otro poquito ahí estamos algo así y para determinar qué punto o cómo mezclar bien es que empieces con los elementos principales para que te puedas ir determinando el nivel de la señal que va a tener cada elemento y eso sería en cuestión para hacer la estructura de ganancia como se acuerdan en la diapositiva tendríamos dos modos de medición tendríamos los decibeles full scale que se trabaja en el ámbito digital como ya vimos y los decibeles VU esos decibeles VU se van a trabajar mayormente para equipos reales y plugins de emulación analógica aquí vamos a añadir un plugin este plugin de emulación analógica está emulando a una grabadora de cinta bueno si nosotros la llevamos a nuestro kick por ejemplo vamos a ponerla en solo podemos ver que este medidor está llegando casi a 0 decibeles cuando veas este vúmetro y bueno te puedes alarmar porque puedes decir que no hiciste bien tu estructura de ganancia esto lo estoy mencionando para que cuando en dado caso por ejemplo te llegue algo como esto estás llegando a 0 decibeles incluso a 1 decibel en este vúmetro no te espantes como ya mencionamos los 0 decibeles en estos tipos de medidores equivale aproximadamente a menos 18 decibeles en el ámbito digital o decibeles full scale no te alarmes si estás llegando a los 0 decibeles otra recomendación que te quiero hacer es que muchos de los plugins de emulación analógica van a tener un sweet spot o un punto dulce ¿qué es este punto dulce? ese punto dulce es un rango en la que tu plugin va a estar trabajando de la mejor manera esto te recomiendo que investigues con tu plugin con la persona o la empresa que desarrolló el BCT que puedas leer el manual y a veces ellos te mencionan que al rango de digamos de 3 decibeles por acá por acá ya es ese punto dulce o ese sweet spot en los que el plugin va a trabajar muy bien o te va a generar esa saturación esa compresión y demás cosas ¿no? entonces esa es la primera forma la segunda forma para encontrar el sweet spot es que tú vayas experimentando puedes ir apagando y encendiendo el efecto y puedes determinar si en ese rango ya empieza a haber esa compresión esa saturación todos esos beneficios que te da la emulación analógica que tengas en cuenta estas dos cosas que no te espantes por el búmetro si está llegando a 0 decibeles y que puedas encontrar un punto dulce o un sweet spot en los plugins de emulación analógica y con esto puedas sacar el máximo provecho ya para finalizar quiero darte otra recomendación y esto va a ayudar bastante para tu estructura de ganancia lo que te quiero recomendar es que utilices los parámetros de entrada y salida o también conocidos como input y output y los puedas compensar aquí tengo una serie de plugins que te quiero mencionar sobre la entrada y la salida y que compenses si podemos notar en esta sección tendremos la sección de input para este plugin aquí también lo podemos ver y también aquí lo podemos ver y otro parámetro esencial es el output que sería la salida aquí lo podemos encontrar aquí lo podemos encontrar y aquí lo podemos encontrar por ejemplo si sabes que únicamente añadiendo el plugin agregas 2 decibeles lo recomendable es que en la salida tú bajes 2 decibeles o sea menos 2 puedes escribirlo y así cuando salga del plugin mantengas la misma señal y como ya menciono estás compensando la misma señal que entra es la misma señal que sale así que nuevamente aumentas y reduces esta es una recomendación que te quiero hacer para que sigas manteniendo esta estructura de ganancia no te preocupes si a veces se aumenta 1 decibel o 2 decibeles para eso como ya mencionabas tienes un headroom o un espacio o un margen en la que te permite dar como estos lujitos ¿no? así que amigos eso sería todo por el video de hoy estoy notando que es un video largo espero que no sea tan largo pero es un video tan importante que te quiero enseñar porque va a afectar toda tu canción va a afectar toda tu mezcla todo tu trabajo y bueno es importante que podamos controlarlo desde el principio así que amigos eso sería todo por el video de hoy muchas pero muchas gracias por quedarte hasta el final y bueno si te gustó dale like comenta ¿qué tal te pareció? si tienes alguna duda alguna sugerencia alguna opinión lo que tú quieras déjalo en la sección de comentarios estaré leyéndote no olvides de suscribirte para que no te pierdas de los futuros videos del canal así que muchas gracias nuevamente por quedarte hasta el final y sin más que decir cuídate mucho y que tengas un excelente día tarde o noche nos vemos bye bye